a mis amigos tiene que estar la policía convencida de que está dentro de un entorno de si no es capaz de meterse en mi barrio y tomar la vida del hijo del vecino mío porque ningún policía puede llegar a mi barrio a mi cuadra y tomar la vida del hijo del vecino mío y eso pasó allí en el condado en Santa Clara allí llegó un perro y tomó la vida del hijo de su vecino y lo dejó muerto allí y como dicen el asesino está sueldo también están en la calle los ingresos también están en la calle porque es imposible que un policía venga a mi barrio y tome la vida del hijo de mi vecino porque el hijo de mi vecino es como mi hijo es imposible que la policía haga eso allí sin tener represalia ninguna y precisamente esa es la palabra represalia la policía en Cuba no tiene temor a represalia de ningún tipo porque saben de sobra que están frente a hombres cobarde frente a hombres cobarde y eso que pasó allí en el condado con llegó y mató al hijo del vecino de alguien y este alguien lo único que se limitó es a firmar el telefonito y son unos cobardes por si mete ese pasaje allí en el berro donde yo soy en el que sale vivo porque allí se nos dio un caso igual hace tantísimos años en tiempos de fidel que un policía le dio un balazo a un amiguito a nosotros y como coge llegar allí y va a tomar la vida del hijo de tu vecino ¡Gracias!